Un catador catando, un cat, un catador catando, un cat, un catador catando, mato dos ciervos, mato dos ciervos. A su mujer le lleva, a su, a su mujer le lleva, a su, a su mujer le lleva los cuatro cuernos, los cuatro cuernos. Y a su mujer le dice eso, y a su mujer le dice eso, y a su mujer le dice, pobre ignorante, con los que yo te ponga, con los, con los que yo te ponga, con los, con los que yo te ponga, tienes bastante, tienes bastante. Eres muy pu, eres muy pu, eres muy pura en amores. Tienes un co, tienes un co, tienes un corazón noble, que cuando jo, que cuando juegas al vallita, tengo la pica, tengo la pica, tengo la pica, tengo la pila del agua bendita. No vengas corriendo con el patatín, 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 patatán. No vengas corriendo con el patatín, no vengas corriendo con el patatín, 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 patatán. Eres muy pu, eres muy pu, eres muy pura en amores. Tienes un co, tienes un co, tienes un corazón noble, que cuando jo, que cuando juegas al vallita, tengo la pica, tengo la pila del agua bendita. No vengas corriendo con el patatín, 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 patatán. No vengas corriendo con el patatín, 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 patatán. No vengas corriendo con el patatín, 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 pat ¡Samblar! ¡Samblar! ¡Samblar con Dios! ¡Samblar! 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 Todos los años atrás En una laguna con mi cielo naval Ya sale salvo, las aguas se abarcan, abriendo camino al glorioso Zambal, 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 glorioso Zambal. ¡Viva Zambal! ¡Viva! 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 ¡A la vuelta de mi pueblo! 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 ¡A la vuelta de mi pueblo Gracias por ver el video.